hola buenas tardes queridos alumnos hoy vamos a seguir con la clase 24 y vamos a seguir vamos a hacer la segunda parte de cómo expresar deseos en español como expresar deseos la primera parte de acuerdo bien lee y observa bien la frase entonces lee y observa�lajad jayiden esa frase cuando yo era pequeño cuando yo era pequeño quiere como era pequeño es increíble que bringing suppose a la única es la vida de mi padre cero que yo fuera arquitecto Mon père voulait que je sois arsitect. Que cutan a ser, cutan a ragimantumah. El walid de diali, allah rahmoh, canni hab, can hab nukun ana arsitect. D'acor? Tray bien. Oche na, alama che na jadro anaya? Na jadro ala un deseo. El deseo de mi padre. Estamos hablando de lo que deseaba mi padre cuando yo era pequeño. Na jadro ala, l'umniyata el walid de diali, en este momento que cuntan a segar, wesh kan hab nukun leana ya? Kan hab nukun leana ya? Arsitect. Mohendiz. D'acordo? Tray bien. Dukun show. Tray bien. Numa rarifat, chifna como expresar deseos con infinitivo. Cuando el verbo uno y el verbo dos hablan de la misma persona. D'acorna que cuando el verbo uno y el verbo dos se refieren a dos personas diferentes. Es decir, tenemos dos 예쁘os diferentes, en francés. Que el fale el primero y el otro no se refiere a los frases. Fáil. Fáilitos diferentes. Más información de fáilitos diferentes, dos sujeitos diferentes. Dónde va 형la el verbo del primero. Datumente qué, Datumente suprantivo. pero en la única que nos vemos, escuchamos también el presente del subprendido. Cuando nos ayuda el presente del subprendido, para hablar del presente o del futuro. Pero vamos a hablar de present, la memoria fue la que nove el presente, cuando el momento ponemos, en el presente. É en el presente el futuro. Pero estamos hablando de que el futuro sea el futuro, el ámbicación del futuro y aquí podemos utilizar el presente de suplicativo y hoy vamos a ver el momento de utilizar el imperfecto de suplicativo en el futuro ¿cuál es el que se dice? Cuando expresamos el deseo cuando nos riequemos al ámbicación cuando nos riequemos o el ámbicación o el ámbicación o el ámbicación el ámbicación es un ámbicación Importante la modalidad del primer utilidad, tiene que decir que el primer utilidad en el primer utilidad a las diferentes O sea el primer utilidad que será en la fracciones Rápidas simple, tiene que, el tercer dans el primer utilidad en el primer utilidad Vea una vez queظúan un curso específico en el primer utilidad y un curso específico en el segundo utilidad Voy a decir, en este caso, un ejemplo, para no explicarle con mucho, por ejemplo, no hay padres que estudiantes médicinas. Si hay padres que estudiantes y estudiantes, los padres que le hacen, ellos quieren que sea, si no quieren que sea, para decirle a usted. Por lo tanto, no hay que tener que decirles, tenemos la amenia de los padres en el país, en el país. No hay padres que les quieren. que me guste, que me guste. Y lo veis que el que quiero en el pasado, en este caso, el que quiero en el pasado, es el que quiero en el pasado. Una otra cosa. Los algunos esperaban, que el palificado fuera fácil. Se le dirige a los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los amigos, los esperaban. Los esperaban. y que se sienten en el año pasado y que se sienten más fáciles con el bachillerato y el bachillerato. Los padres de sufríban que los padres de sufríban son independientes de la vida de los libros. Los padres de sufríbanos y sus hijos de sufríbanos ¿qué se sienten? ¿qué es la humanidad de ellos? ¿qué es la humanidad de ellos? es que se sienten y se sienten y se sienten a todos ellos. ¿no? ¿entaguen? decía. Los padres de sufríban. como les cuentes en el gaza se sigan logrando y que existan en el justo las antiguas estadounidenses. Como los padres de sufríban. ¿qué es un verbo?" el imperfecho. el prechazo perfecto. los padres de sufríban ¿vrá a estosリ Cristina, ¿vrá a los hijos? ¿no prop紙an? que el grato Henry se indepensun. el verbo es sent Vert dominance. Beneficiencia y que se conforme. es el fíjero para vivir libre si es el fíjero 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 el fíjero es el fíjero y aquí vamos a ver los sentimientos vamos a dejar dos dos los demás son el fíjero son los sentimientos los sentimientos son son el fíjero el fíjero el fíjero el fíjero el fíjero el fíjero es un verbo de deseo que con gustar en el presente expresa un sentimiento el fíjero es el fíjero el fíjero el fíjero me gusta el fútbol me gusta viajar me gusta el español me gusta las lenguas me encanta viajar me encanta hasta cocinar etc que con el presente es un verbo de sentimientos un verbo de sentimientos y el fíjero el fíjero el fíjero el fíjero el fíjero que le dicen el fíjero los deseos y se lesen que en el fíjero se lesen se lesen los deseos los deseos pero me gusta si os para que se vean el fíjero los sentimientos el fíjero el fíjero y el no expresa sentimiento me gustaría que fuera me encantaría que visitarais no expresa un sentimiento sino que expresa un deseo y por eso os pido perdón porque fue un fallo un error mío que hice en la clase de los sentimientos ¿vale? a los alumnos les gustaría los alumnos les gustaría ¿cómo se les gustaría? ¿cómo se les gustaría? ¿cómo se les gustaría? ¿verdad? ¡cuál es el batirato de esta año fuera fácil! ¿eh? los alumnos les gustaría que el batido de esta año sea fácil los alumnos les gustaría pero la vida es muy fuerte ¿qué? ¿como les gusta? el batido en este año es fácil por favor me encantaría que visitarais espanes como los alumnos ¿cómo? ¿que la vida es? a ver con ustedes mucho que no vieron España yo me he hecho un gran placer ya me he quedado me he quedado muy bien muy bien muy bien que ustedes visitan a España y si no, si no, visitan a España ¿por qué? porque la España se ha visto en un pueblo muy bien y se vayan a visitar como visitan a Italia en Francia y etc. en España hay una gran alemía de la historia muy bien, terminan muy bien, veamos mis padres O mi padre quería que yo fuera arquitecto. La primera frase de la ulanía, ¿ya qué? Mon père quiere que yo sea arquitecto. ¿Hadak fuera? ¿Qué es el verbo fuera? El verbo ser. ¿En qué tiempo? En el imperfecto del subjuntivo. No, ¿por qué? Ahora hemos visto el imperfecto del subjuntivo. Vamos a ver el imperfecto del subjuntivo. Vamos a enseñar un poco de suerte. ¿Cómo vamos a formar el imperfecto del subjuntivo? Pero como se forma el preto imperfecto del subjuntivo. El pretrito imperfecto del subjuntivo se forma a partir de la tercera persona natural. Del pretrito indefinido. Y tiene dos formas. ¿Cómo vamos a formar el imperfecto del subjuntivo? Todavía tenemos la troisième persona. El pluriel. El pasado simple. El pretrito indefinido. Por ejemplo, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablaste. Hablaron. Hablaron. O la comieron. O la vivieron. Trajeron. Dijeron. Fueron. Estuvieron. Que se yo. Supieron. Hicieron. Hicieron. Hablaron. Hablaron. El pretrito indefinido. Hablaron. 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 Escuchara. Tú. Escucharas. Él. Ella. Usted. Escuchara. Nosotros. Escucharamos. Escucharais. Escucharan. Un sajadr imperfecto del subjuntivo. Andu. Sigatay. El termine. Nadal. Ascuchara. El termine. El termine. Se. Ses. Se. Semos. Seis sen. Si. Escucharais. 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 Uli avis. Fueron. cuida que sea más o menos la comprensión del imprimido ya no te diré mucho de los comentarios lo que veáis que lo haces con mucho las afas, el verb regular o el régimen como la darse más complea en el imprimido del imprimido ¿De acuerdo? Muy bien, pero atención ahora Todas las verbos son irregulares o sin diferenciados o sin imprimido, sin imprimido del imprimido del imprimido bien sûr, cuando nos conformemos el imprimido del imprimido del imprimido en el perfil indifinido, cuando trabaja en la persona literaria se dice automáticamente, ya que en el caso tiene el verbo que son irregulares en el perfil indifinido, son irregulares en el imperfecto de la sub-conferencia. Por ejemplo, el verbo ser nos dice fuiste 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 fuera nos dice fuera, fuera, fuera fuera, 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 fuera pero entienden con el feo, ahora nos da la terminación, ¿de acuerdo? Tengo bien ahora nos dice, si fuiste quería que, deseaba que tenía ganas de que soñaba con que, esto es una que fue en el pasado y fue en el condicional simple el verbo también fue en el imperfecto de la sub-conferencia. Y ahora nos dice los deseos, la primera parte la primera parte de los deseos, si fuiste ojalá más presente de la sub-conferencia. nos dice ojalá más presente de la sub-conferencia. Cuando tiene la emunia cesálico se te Es posible que la gente se haga en cuenta, porque la gente se haga en cuenta de la subconsciente. Pero en realidad, si se puede hacer algo en la prisión, si se puede hacer algo en la prisión, se puede hacer algo imposible en la prisión. ¿Vale? Si se puede hacer algo fuera millonario, ¿no? Si se puede hacer algo en la prisión, Milyonoer ¿Puedo decirles que no entienden en corazón con su bienes? ¿Puedo decirles que no entienden en un millión? Y si no supone que sea el millónero ¿Y quien seurtó en toda la vida? Por supuesto, en eléctro de la realidad No entienden en el presente Si es un optómetro ¿Puedo decirle al presente? ¿Cómo muy difícil en el futuro? ¿O muy difícil en el futuro? ¿No es muy difícil en el futuro? Para que sea bastante difícil Es decir, es imposible, es imposible en el momento, o sea, es muy difícil para que se sientan en el futuro. En esta situación, ¿qué es lo que hacemos? En esta situación, en esta situación, es imposible. ¿De acuerdo? Primero, cuando se trata de este examen, no se entiende, no se entiende a este examen. En este examen, en este examen, durante el examen, en este examen, en este examen. No hay nada que trabaje, pero se dice, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Se dice, no, porque nunca llegamos a vacaciones. Es decir, una vez que no se entiende, no se entiende a la vacaciones. Puede que los que se encuentren vacaciones, no se entiende a vacaciones, no se entiende a vacaciones, Eso es posible, porque se encuentren en la vacaciones. Además, una opción, es imposible que se entiende a este momento, en esta situación, en este momento, en el momento que se ve en este momento. Al final, como es otra vez, se entiende a las personas, no me parezca, no me parezca, no me parezca, no me parezca en vacances, no me parezca, no me parezca ¿me caminan? ah ya, muy bien, una vez a ver. El abuelo, un abuelo sonido, un abuelo es el gran perro, el jad, le hace con el hafiz diyalo bien su, el problema de los viejos, como el internet, el ordenador, el teléfono móvil, el teléfono de aquí no! No siempre me parezca en vez a que te deulasivo, ¿ustedes sí lo hace bunu above? como...? un?, en vez a leerlo en el tren irá rápido, en vez a leerlo en otras zonas como belleza tú no se puede hacer ojalá entender el trabajo es el estilo exáleico tu em hats a vale born como veique que algo está corto, no tengo trabajo así que esto es que ese esnимость y yo hago lo que le enseñe a algunos esta es cómo el jambuy es la informática y esto no es él nunca Pero no se sabe cómo usarlo, antes de que no se vean. Si hay alguien más grande que tiene que ver en 80 o 70 años, para que se vean el ordenador, se le gustan mucho. Para que se vean el ordenador, para que se vean el ordenador, para que se vean el ordenador, es muy difícil de realizar el futuro. Es decir, esta es una esencial para que se vean el ordenador. Por lo tanto, si el ordenador se vean el ordenador, si se vean el ordenador, si se vean el ordenador, pues si se vean el ordenador, es posible. Es posible, este es el momento que se vean el ordenador. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Esto es lo que no tienen que ver con esto. Para que no tengan que ver con este programa. No se lo vean el ordenador, por lo que no se vean el ordenador, para que se vean el ordenador, se vean el ordenador, de que se vean el ordenador. No sé si no se vean el ordenador. Es decir, es más imposible de suprontilo. ¿Quién más imparitazos puntivo? El verbo que dice mora, es que siempre se trata de un hombre sanguíneo porque se trata de un hombre. ¿Quién quiere decir que es el alfab? ¿Quién es el expresario de la palabra imposible? Ahora se usa para experimentar un poco de la palabra imposible. ¿Cómo se quiere decir que no se le ponga en lugar de otro? Porque aquí tenemos que ponerlo en lugar de 1. ¿Quién? Ah, ¿no podemos ponerlo en lugar de 1. Ah, ¿no podemos ponerlo en lugar de 1. ¿Quién? El verbo siempre está en tercero persona. Porque el sujeto es quien. El verbo siempre está en tercero persona. Pero el verbo siempre está en tercero personas. Porque el verbo es quien. ¿Quién le투�a a quien? Entonces hay que decir. No les trajeron que se puede ver. Porque lo saben. Nosotros no sabemos. No están dirigidas. No nos han ido hacia abajo. Como dicen. Pero quien. Que llaman. Para describirles a sus legales. Siempre se através en los losers. Que se trata de un hombre. No es que nosotros somos más. ¿Quién se trata de un hombre? ¿Cómo se encuentran? ¿La presencia de subjuntivo. ¿La presencia de negativo. o la tiempo del jamé. Daimon es un aspecto imperfecto de su frontera, ¿de acuerdo? Tré bien. Corre, corre, abuelo. Yo le diré, yo le diré, gran père. Ah, si on avait 20 ans. Bien sûr, Daimon va a escribir que berbe se ve, ah, si on avait 20 ans, ¿como? Ya que. Dice, no, 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 no. Por el verbo en el tiempo y modos adecuados, como tujúr, hace como, bueno, agarba a 4 frases, porque dirón, el verbo adecuado en otra paréntesis, dirón, flotón y el modo adecuado, entre el tiempo o el presente, el pasado, y los modos, el indicativo, el subjuntivo, bueno, los diferentes. Los argelinos esperaban que el equipo, la Copa del Mundo, ganar la Copa del Mundo. Los argelinos esperaban que la Copa del Mundo. Los argelinos esperaban que el equipo de la Copa del Mundo. El equipo de la Copa del Mundo. Segunda frase. Muchos pacifistas esperaban que la Copa del Mundo. Muchos que el gente se dedica a la Salma y el Salma del Mundo, ellos esperaban que el Salma del Mundo. ¿Quién aprendece cinco lenguas? Ah, aquí. Entonces, los distintos de que pueden aprender cinco lenguas. Ah, si los distintos de los mismos, eso es un sistema de lenguas. Es una tercera causa de los argérenos. Es una buena manera, les intereses, les intereses, se desmones, los espacios de las armas en las armas, Por lo tanto, si no te gustan, si te gustan un poco de ejercicio, no te gustan un poco de ejercicio, no te gustan un poco de ejercicio y luego te gustan un poco de ejercicio y luego te gustan un poco de ejercicio. Ahora, en este caso, es el equipo de ganara o ganase, la Copa del Mundo. Cuando hablamos de ganar, el intervistico, tiene dos formas, ganara o ganase. Por lo tanto, es para que el factor se basan en el pasado, el factor inferior de indicativo, el factor inferior de subjuntivo. Muchos pacifistas se hicieron, muchos pacifistas, que querían que se nos dieran. ¿Terminaron a ganar el salario del mundo? Reynar, es el verbo reynar, ¿Cómo hablas? Reynase. ¿Tiene aprendido cinco lenguas? Ya, eso es como un amor de lo cierto, es completamente imperfecto. ¿Tiene aprendido cinco lenguas? Quizá es desaparecerون los armas Se puede dejar el armo que se nos clara sobre el fondo del árbol. Como otros, quizás se puede sino que no se puede para que tengan una vida Podemos hacer una tierra para las armas. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos a hacer este chiste del hoy y hoy. Esta es la segunda parte de los desayos. Más allá con el chiste del mundo. Y, por lo tanto, vamos a comenzar a hacer los temas de la BAC. Vamos a trabajar en el tema de la BAC ensemble. Vamos a hacer el programa de la BAC. Vamos a hacer un montón de materiales de la BAC. Vamos a hacerlas, vamos a hacerlas. 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 Saludos. Saludos.